Bajas. Bajas ucranianas como muestra del desastre de esta ofensiva. Primera fuente. Primer artículo. Aquí. New York Times. Medio con llegada directa a la Casa Blanca. Tropas muertas y heridas en la guerra de Ucrania se acercan a 500.000, dicen funcionarios estadounidenses. Bueno, según esto, más o menos, esto obviamente muchísimo menor al valor real, pero hasta, según este artículo, hasta hace poco tiempo, los voceros de las Fuerzas Armadas estadounidenses presentaban como cifra de muertos alrededor de 17.000, de muertos ucranianos, y de repente ahora están presentando 70.000, lo cual, una vez más, representa una minimización total de los muertos, pero, otra vez, si una propia fuente occidental basada en las Fuerzas Armadas presenta información cinco veces más grande que antes, en cuanto a muertos ucranianos, evidentemente presenciamos una situación catastrófica. Las primeras semanas de la contraofensiva de Kiev este verano fueron particularmente difíciles para Ucrania. New York Times. Recuerden, en la primera fase, las tropas ucranianas entrenadas en Occidente lucharon por emplear maniobras de armas combinadas, un método de combate en el que la infantería, los blindados y la artillería se utilizan juntos en ataques sincronizados. Inicialmente, las tropas ucranianas intentaron romper las líneas rusas atroicheradas con formaciones de armas combinadas mecanizadas. Equipados con armas estadounidenses avanzadas, los ucranianos quedaron empantanados en densos campos minados rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros artillados. El K-52 y el K-50, ¿verdad? También conocido como alligator, como cocodrilo. O alligator, si no recuerdo mal, también una palabra española, alligator. Un alto funcionario estadounidense reconoció el elevado número de bajas ucranianas, pero dijo que las armas combinadas son muy difíciles. Casi cualquier gran ataque contra los defensores rusos atrencheriados y protegidos por campos minados resultaría en enormes cantidades de pérdidas. Y en toda Ucrania, en las grandes ciudades y en los pueblos rurales, casi todo el mundo conoce a una familia que ha perdido a alguien en los combates. Las flores secas de los funerales cubren las calles tranquilas y los cementerios se están llenando en todos los rincones del país. New York Times. Otro más. Otra fuente más. Presentamos fuentes en cantidad, ¿sí? Y todas consultables. Es todo en línea. Próxima fuente. Respecto a aquí. Esto. Apareció otra vez BBC News. Morir por decenas cada día. Aumentan las pérdidas en Ucrania. Ha habido un dramático aumento en el número de muertos en Ucrania, según nuevas estimaciones de funcionarios estadounidenses anónimos. Ucrania no da cifras oficiales de sus muertos en la guerra. Las Fuerzas Armadas Ucranianas han reiterado que sus cifras de bajas de guerra son un secreto de Estado, pero Margo sabe que las pérdidas son enormes. Margo aparentemente. ¿Quién Margo? Bueno, citando a una fuente llamado Margo. Bueno, alguien. Margo de 26 años. Dice que habla con los muertos. Alguien en un cementerio, evidentemente. Las cifras siguen clasificadas, pero funcionarios estadounidenses citados por el New York Times cifraron recientemente la cifra en 70.000 muertos y nada menos que 120.000 heridos. Es una cifra asombrosa tratándose de unas Fuerzas Armadas estimadas en solo medio millón de efectivos. La ONU ha registrado hasta la fecha 9.177 muertos civiles. Antes, hasta hace poco, presentaban, si no recuerdo mal, 17.000. Ahora, de repente, 70.000 oficiales, según Estados Unidos. Y eso muchísimo más bajo que las reales. Recuerden la cifra lanzada por Fernando Moragón el domingo pasado. Entre 400.000 y 500.000 muertos. Muertos, no bajas. Bajas, por lo general, conceptualizan a los muertos y a los heridos fuera de combate. No, muertos. La realidad de la magnitud de las víctimas queda al descubierto en los cementerios de Ucrania. Bueno, acá el caso de una historia de alguien con la pérdida de un ser querido, de un soldado. La viceministra de Defensa Ucraniana, Hanna Maliar, emitió anteriormente una declaración advirtiendo que quienes divulguen cifras de víctimas podrían ser objeto de un proceso penal. ¿Por qué estos datos son secretos? Preguntó retóricamente. Porque durante la fase activa de la guerra, el enemigo utiliza el número de muertos y heridos para calcular nuestras probables acciones futuras. Bueno. Otra información occidental más respecto a el aumento de bajas de Ucrania, el aumento exponencial, y aquí una ya más crítica, un poco menos sesgada en este sentido, muy chiquita, muy cortita. Sobre 15 de junio, desde el inicio de la contraofensiva, en el inicio de la contraofensiva, Ucrania sufre hasta mil bajas por día en Donbass, dice un funcionario medio Axios. Hasta mil soldados ucranianos mueren o resultan heridos cada día en la región de Donbass, en el este de Ucrania, con un promedio entre 200 y 500 muertos y muchos más heridos, dijo el miércoles un alto funcionario ucraniano. Esto ya leído de varios analistas, esto de a veces hasta mil muertos diarios. Un aumento de los muertos ucranianos y en paralelo, aquí lo interesante y esto es lo último sobre bajas, quizás el tema más feo de todos para presentar, gente muerta lamentablemente, sin sentido para colmo. Mientras las bajas ucranianas en ascenso como consecuencia de la ofensiva fallida, por el contrario, en el caso de Rusia presenciamos una situación inversa y esto según media zona, un medio contratado al servicio de la BBC, no recuerdo de qué lugar del este de Europa, no recuerdo si este medio, no recuerdo exactamente de dónde, pero un medio contratado por la BBC, el cual en este caso determina o contabiliza las bajas rusas únicamente y realizan análisis bastante serios respecto a las bajas rusas reales, reales, no el cuento recién de los 70 mil ucranianos muertos, a partir de inteligencia de código abierto, la open source intelligence, inteligencia pública básicamente recorren internet, las redes sociales y van determinando la cantidad de muertos a partir de invitaciones, eventos, anuncios de funerales de personas con nombre y apellido, documentan eso y van determinando. Bueno, según ellos hasta ahora 31 mil 665 víctimas rusas corroboradas por datos disponibles públicamente al 8 de septiembre, la proporción de muertos según analistas críticos más o menos de 10 a 1 entre Rusia y Ucrania, con lo cual a veces más todavía, si 31 mil 600 rusos multiplicado por 10, esa más o menos la cifra de muertos ucranianos y cada vez más cerca de la cifra dada por Fernando el domingo, Fernando Moragón el domingo pasado, ¿no? 31 mil 665 por 10, 316 mil 650. Esto lo confirmado públicamente, quizás esto un poco más alto y obviamente la otra cifra de Ucrania también. Lo interesante de acá, de estos, aquí los análisis con, bastante buenos estos análisis con la cantidad de muertos en cada, bueno, San Petersburgo, Moscú, Kaliningrado, Crimea. Esto lo interesante, esta línea de aquí abajo va documentando la cantidad de muertos confirmados ucranianos, eh, rusos, perdón, militares rusos. Y atención a la tendencia actual para finales de agosto y supuestamente por cosas leídas ya en septiembre, en mediados de septiembre, aún menor. La tasa de muerte es más baja desde el inicio de la guerra, ¿sí? Aquí el inicio, ¿sí? El avance sobre 10, en 10 frentes distintos hacia Kiev. Aquí los cambios, bueno, de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, de ese inicio de Blitzkrieg a la reorientación de, la reorientación del tipo de guerra. Por aquí, bueno, la contraofensiva y demás. Esto principalmente, Bachmut seguramente, con mayor número de muertos. Y atención, aquí los muertos en esta última fase. Baja de la tasa de muertos. Así que, ofensiva ucraniana fallida, aumento del número de muertos, hasta mil muertos diarios de Ucrania, baja del número de muertos diarios de Rusia. Por ejemplo, esto que di, bueno, esto el 28 de agosto, 21 muertes confirmadas. Otro día aquí. ¿Qué día esto? 10 de agosto, 20 muertes confirmadas. 11 muertes confirmadas. Contra mil. Bueno, ya más, una diferencia de 100 a 1 ahí, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no?